Mi abuela se llamaba Leda Castillo, ¿alguien la conoce? Yo me estoy jodiendo Soy la hija, ¿te imaginás? ¿Cómo que la conocés? Yo soy prima humana de Chau ¡Soy mi prima! ¡Soy mi prima! ¿Me querés dar un abrazo? Vení, dame un abrazo ¡Chicos, mi prima! ¿Son mis primas? Paula, Matías ¡Sí! ¿Una nieta? Una prima que no conocía ¡Fuerte el aplauso! Gracias, un gustazo ¡Ay! ¡Tengo una prima! ¡Qué loco! Pero a mí no me conocen, ¿no sé? ¿No es? Se puso re raro todo Pará ¿Cómo dijiste? No, pará ¿Pero vos sabías quién soy yo? ¿Y qué haces acá? ¿Qué viniste a ver? Vamos, ¿y yo? ¿De qué? Es un primo que habla No, por eso Es un pelacudo Pará, y no sabías ni qué venías a ver Y ahora somos primos Bueno, ¿Navidad dónde la pasamos? No sé ¿Cómo era tu nombre? Fernanda ¿Cuánto? Fernanda, ¿cuánto? No, bueno, no te enojes Porque ahora de repente Chicos, tengo una prima buenísima Nada Y no Sí, no lo vi porque estaba trabajando ¿Mis primos son tus primos? ¿Y no compartimos nada más? ¿Vos qué va a tener? 47 47 Dejo la puerta semi abierta ¿Viste? Como por la duda Bueno, más o menos, no, está bien ¿Podría ser o no? ¿Qué cosa podría ser? Pero no lo sos No lo sos, linda ¿Sabés que no lo sos? Bueno, falleció Lala Nuestra abuela ¿Y cómo sabés de ella? ¿Y no sabés de quién? Mira la mierda, la verdad De mi mamá y mi papá Mi mamá se llama Selva Selva Es una joda que vos me estás haciendo Pará, no Vos sos Me dijiste Vamos a joder al p*** Este ¿Gugliaste la familia? Viví en la casa de tu madre Hace poco tiempo ¿Cómo que estuvo? No, vivía Julia Chicos, les juro que esto no es que le pago una guita para acá Esto No, no, yo a mi abuelo lo llevaba con Teleperfecto Ah ¿Vos a tu abuelo lo llevás a conseguir? Mujeres Mujeres, pero pará ¿Cómo? Tinder o algo así No, no, no Levantábamos De él Pará, pará, pará Decime que es legal Porque encima ¿Cómo ayudar a Conte? Claro, porque él no veía ¿Ve a meter en un quilombo me bancan? Porque esto Esto va a terminar como el c***o ¿Montevidos están preparados para esta historia o no? Háganse cargo Él no veía Doble era ciego Sí Está bien Ah, y eran Entonces Una vez cada dos meses o tres Metíamos Viagra ¡Listo! No estoy preparado ¿Botellas a ayudar? Vale, le daba Viagra a tu abuelo Nos llevábamos a levantar Una señora que ya más o menos conocía Ah, una chica Una trabajadora Que nos cuidaba Miraba en el sentido de que lo trataba bien Ah Como Ah, no es que vos miraba No, no No, no Estás casi recomendando un servicio Que parece que Bueno, lo llevás a buscar Al abuelo Digo, lo más A tener un buen título en Instagram Lo sacaba en el hotel Y después A la hora más o menos Hora y media Dependía No, no No, no No, no No Me humilló el viejo No Hora y media Increíble Te digo Más de una está diciendo Vení, vení Yo Hora y media Esa es una que salió muchas veces a bailar con tu abuelo Y lo llevabas de p***o así Y vos la elegías la O sea, la conocías ¿Era siempre la misma o la elegías? Sí, al principio Pero no vamos con dos diferentes Y nos quedamos conmigo O sea, que no son tapetes yo también Es mi tesoro Ay, es re lindo Pero es re Que no Bueno Y él te pedía alguna característica Te lo sientes Y no conseguías Y le decías a una amiga Mirá O algún amigo Che, es ciego Le decías a botella Vení un segundo Vení ¿Por qué es esta peluca? El tipo no ve No, vos te pedías tetonas Me está diciendo Porque me hace gestos así No sé si Él quería tetonas Te incomodó ir a buscar, chicas No, no, nada Te pasó ¿Sí? ¿Aquí fue un tanto Que no le interesaría Como la mamá Como la pasada Y hoy como era La morida Y me encanta Y así Y así un tiempo Sí, hasta La pasada Oh No, la historia al final Ay, che Fue lo más gracioso Que escuché Ay, che No, la historia al final